Ya tenemos las herramientas para multiplicar cualquier cantidad, entonces vamos a... bueno, voy a hacer en este video un montón de ejemplos. Digamos que tenemos el número 32, entonces el número 32 lo voy a multiplicar por... por el número 18, ajá, entonces vamos a hacer esto, 8 por 2 es igual a 16, ahora lo voy a hacer mentalmente, no voy a escribir acá por un lado las multiplicaciones porque no siempre tenemos espacio, entonces 8 por 2 es igual a 16, pongo el 6 aquí, llevamos 1, entonces 8 por 3 es igual a 24 y 24 más 1 es igual a 25, por lo tanto 8 por 32 es igual a 256 y ahora vamos a multiplicar por este 1 que en realidad es un 10, entonces 1 por 2 es igual a 2, aunque debes tener aquí cuidado, ten cuidado aquí porque tal vez tú quieras poner aquí abajo el 2, pero recuerda que este no es un... no es un 1, no puedes poner aquí el 2, este no es un 1, es un 10, así que para recordar eso ponemos simplemente un 0 aquí y ahora 10 por 2 es igual a 20 o puedes simplemente decir 1 por 2 es igual a 2, ahora como pusimos el 0 aquí obtenemos 20 de todos modos, ajá, y ahora 1 por 3 vamos a deshacernos de esto que escribimos antes, esto no nos sirve ahorita, entonces 1 por 3 es igual a 3 y no hay nada que sumar aquí, entonces simplemente ponemos el 3, así que obtenemos 10 por 32 es igual a 320, este... este 1 es un 10 porque 10 más 8 es igual a 18, ahora simplemente sumamos estos valores, 6 más 0 es igual a 6, 5 más 2 es igual a 7 y 2 más 3 es igual a 5, ok, hagamos... seguimos, hagamos otro ejemplo, hagamos... ¿qué te parece 99 por 88? Esto nos va a dar un número bastante grande, entonces ok, 8 por 9 es igual a 72, llevamos 7 y otra vez, 8 por 9 es igual a 72 más 7 es igual a 79, pongo el 79 aquí porque ya no tenemos más dígitos, ahora voy a borrar... voy a borrar eso y multiplicamos por este 8, entonces este no es un 8, es un 80, este en el lugar de las decenas, entonces pongo un 0 aquí y multiplicamos, 8 por 9 es igual a 72, llevamos 7, 8 por 9 es igual a 72, más 7 es igual a 79, ahora sumamos, 2 más 0 es igual a 2, 9 más 2 es igual a 11, llevamos 1, 7 más 1 es igual a 8, más 9 es igual a 17 y 7 más 1 es igual a 8, la respuesta es 8,712. Y ya terminamos, hagamos otro ejemplo, entonces seguimos, ¿qué te parece si multiplicamos 53 por 78? 78, entonces vamos a multiplicar este 8 primero, 8 por 53, entonces 8 por 3 es igual a 24, llevamos 2, 8 por 5 es igual a 40, más 2 es igual a 42, ajá, 42. Ahora multiplicamos por este 7, este 7 recuerda que es un 70 porque este 70 más 8 es igual a 78, así que pongo un 0 aquí y primero voy a... voy a borrar esto para no... no confundirnos, entonces multiplicamos, 7 por 3 es igual a 21, llevamos 2, 7 por 5 es igual a 35, más 2 es igual a 37, entonces... 37 y ya. Ahora vamos a sumar, 4 más 0 es igual a 4, 2 más 1 es igual a 3, 4 más 7 es igual a 11, llevamos 1, entonces 3 más 1 es igual a 4, y la respuesta es 4,134. Ahora hagamos... hagamos un ejemplo un poco más... un poco más complicado. Ajá, digamos que... que tengo... 796 multiplicado por... por... por 58, ajá, entonces multiplicado por 58, primero voy a multiplicar este 8 por 796, entonces este 8 primero, 8 por 6 es igual a 48, ajá, 8 por 6 es igual a 48, pongo un 8 aquí, llevamos 4, 8 por 9 es igual a 72, más 4 es igual a 76, ahora 8 por 7 es igual a 56, más 7 es igual a 63, ajá, y tal vez... seguro cometeré algún errorcillo por ahí, espero... si es que lo cometo lo veas, entonces aquí es 63... y ahora vamos a multiplicar por... este 5 va a multiplicar a todos los dígitos de 796, ahora este 5 está en el lugar de las decenas, entonces es un 50, voy a poner un 0... un 0 aquí, no olvidemos poner el 0 aquí y multiplicamos, 5 por 6 es igual a 30, 0 y llevamos 3, 5 por 9 es igual a 45, más 3 es igual a 48, 5 por 7 es igual a 35, más 4 es igual a 39, ajá, 39 y ya, sumamos... entonces 8 más 0 es igual a 8, 6 más 0 es igual a 6, 3 más 8 es igual a 11, pongo 1 aquí y llevamos 1, 1 más 6 es igual a 7, más 9 es igual a 16 y 1 más 3 es igual a 4, la respuesta de 796 por 58 es igual a 46,168, y de hecho se ve que sí porque 796 es casi 800 y 800 es casi 1,000, si multiplicáramos 1,000 por 58 obtendríamos 58,000, pero estamos multiplicando 58 por algo que es menor que 1,000, entonces el resultado está en ese intervalo, porque bueno, 46,000 es menor que 58,000, entonces está en ese intervalo. Ahora hagamos otro ejemplo donde voy a poner números bastante grandes, pero no te asustes estará... estará sencillo, es lo mismo, hagamos en este caso 523 multiplicado por... ¿qué te parece? 798, entonces es el mismo procedimiento, aplica a cualquier cantidad de dígitos multiplicado por cualquier cantidad de dígitos, verás que hay un patrón y es lo mismo, simplemente multiplicas a cada uno de ellos por los dígitos que están arriba. Ahora iniciemos con esto, vamos a multiplicar, el 8 multiplica a cada uno de los dígitos en 523, entonces 8 por 3 es igual a 24, llevamos 2, 8 por 2 es igual a 16, más 2 que llevamos es igual a 18, entonces llevamos 1, ahora 8 por 5 es igual a 40, más 1 es igual a 41, por lo tanto 8 por 523 es igual a 4184. Y ahora multipliquemos por el 90 y por el 700, entonces primero sigue el 90, entonces pongo un 0 aquí abajo, porque estamos multiplicando por 90 porque estamos multiplicando por 90, porque estamos multiplicando por 90 y voy a borrar esto para no equivocarnos y no confundirnos, multiplicamos. 9 por 3 es igual a 27, llevamos 2, 9 por 2 es igual a 18, más 2 es igual a 20, entonces pongo un 0 aquí y llevamos 2, 9 por 5 es igual a 45, más 2 que llevamos es igual a 47, entonces pongo un 47 acá abajo porque ya no tenemos más dígitos, uy no quise escribir así de grueso, así está mejor, 47. Entonces si lo hice bien, déjame aseguro porque a ver, vamos a multiplicar, 9 por 3 es igual a 27, llevamos 2, y 9 por 2 es igual a 18, sumamos 2 es 20, ok, entonces 9 por 5 es igual a 45, más 2 es igual a 47, sí, hay que... hay que asegurarnos siempre de no cometer errores y si los cometemos pues hay que asegurarnos. Entonces lo que sigue, vamos a multiplicar 700 por 523, cuando multiplicamos por 8 simplemente multiplicamos, cuando multiplicamos por 90 puse un 0 aquí, ahora que tenemos 700 voy a poner dos ceros y voy a borrar esto de acá arriba porque nos puede confundir, ahora ya multiplicamos 7 por 3 es igual a 21, llevamos 2, 7 por 2 es igual a 14, más 2 que llevamos es igual a 16, ajá, 7 por 5 es igual a 35, más 1 es igual a 36, entonces aquí va 36, entonces aquí va 36 y ya, multiplicamos, ah no, perdón, sumamos, sí, sumamos, entonces ya multiplicamos, ahora vamos a sumar, 4 más 0 más 0 es igual a 4, 8 más 7 más 0 es igual a 15, 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 3, 4 más 7 más 6 es igual a 17 y 4 más 1 es igual a 5, más 6 es igual a 11, 3 más 1 es igual a 4, por lo tanto, 523 por 798 es igual a 417,354. Y ha llegado el momento de la verdad, el momento que todos estábamos esperando, calculadora al ataque, vamos a ver si estamos en lo correcto, 523 por 798, esto es igual a... ¡ah! y lo tienes, perfecto, entonces es igual a 417,354, pero nosotros lo hicimos sin la calculadora, lo cual es lo importante, somos valientes.